Solo en mi cuarto Ayúdame, esta noche contigo voy a salir Desde el mundo me quiero sin ti Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Jehová, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Jehová, ayúdame Y tiendeme la mano Que hay un hermano Jehová, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Jehová, ayúdame Y tiendeme la mano Que hay un hermano